¿Y ustedes creen que Diana sea capaz de hacerles algún tipo de brujería a ustedes? Pues no, yo a mi hija nunca la considero así, de ser tal maldada. Yo invento, encontré evidencias ahí en tus cosas. ¿Cuál es evidencia? Tú con Luis, en esa fotografía juntos y con esa la suele bajar. Suponemos que había una foto, es mi novio. Mi novio. Con un hilo rojo. ¿Pero por qué? Si ese era novio de Karen. No es como que se lo hubieran tomado, me dijo mi mamá que pegaste dos fotos. La única razón por la que no está contigo es porque eres una falsa, porque estás fea, porque todo el tiempo estás haciéndote la mierda. Qué difícil debe ser para cualquier padre el ver a sus hijos peleando por cualquier circunstancia o motivo. Patricia, una madre de familia, nos buscó, puesto que ella está segura de que una de sus hijas, la más pequeña, está afectando a su hija mayor a través de brujería, al grado de quitarle hasta el novio. Estamos llegando a otra casa donde pidieron un poco de ayuda. Venimos a buscar a la señora Patty y vamos a ver si es que se encuentra. Ya contestaron. Hola, buenas tardes, señora Patty. Sí, ya se va bien. ¿Cómo está? Mucho gusto, Alberto del Arco. Mucho gusto. ¿Podemos pasar? Sí, claro. Gracias. Ok, muchas gracias. ¿Cómo está? Bien, bien, Karen. Bien. Aquí estoy ocupada con el problema de mis hijas, ya ves la situación que les planteé. Sí, sí, sí. No sé cómo hacerle y me doy la necesidad de recorrer a ustedes porque quiero la armonía en mi casa. Muy bien, ¿nos permitiría ponerle un micrófono antes de continuar? Ok, entonces se lo van a poner en un segundo. Ya tiene puesto el micrófono. Ahora sí, platíquenos un poquito lo mismo que nos comentó. Estoy muy preocupada por la situación que se vive ahorita entre mis hijas. Había una paz, una armonía entre, como una familia de mis hijas y conmigo. Pero a raíz de la situación de que noté cosas extrañas con mi hija Diana y al ver tan deprimida a mi hija, claro, que pues su novio la dejó nomás de por sí, siendo una pareja tan bonita, tan bien que se llevaban, que iban las cosas muy en serio, el novio hablando con su padre y conmigo, todo muy bien. Y de un momento a otro mis hijas pelean constantemente. El novio pues ya se absentó y me di cuenta que anda con mi hija Diana. Y yo noté ahí cosas extrañas, junto a las cosas de mi hija Diana, que me preocuparon como ver tierra ahí, una vela, unos chiles secos. Y dije, bueno, ¿a dónde me lleva? Y es lo que me preocupó y por eso dije, bueno, voy a recurrir a pedir ayuda porque esto ya sale de mi alcance. Y yo trato de que ellas se lleven bien y que mi hija recupere a su novio Luis. Y no lo he conseguido. Por manera de diálogo no he logrado nada. A ver, déjame ver si le entiendo, señora Pati. ¿Usted cree que una de sus hijas le está haciendo brujería a la otra? Sí. ¿Y que incluso le quitó el novio? Así es, sí. Usted se ha encontrado algunas cosas raras, me dice, ¿verdad? Sí. ¿Chiles secos? ¿Qué más ha visto? Tierra, unas veladoras por ahí. Es una fotografía donde está mi hija Diana con Luis, el novio de mi hija Caro. Y así como con un lazo ahí rojo, no sé qué, ahí enredado. Y es ahí donde yo digo, bueno, eso sí está preocupante porque son señales muy claras, pero pues no tengo la evidencia más así. De manera física no las he visto, más que esas evidencias que encontré ahí en su cuarto. Ok. Madeline, ¿tú crees que se trate de alguna brujería, de algo que estén haciendo? Sí, sí creo. ¿Y qué hizo con las cosas que encontró, señora? Pues las destruí cuando pude, las deseché y las puse el bote de la basura, se lo llevó el camino de la basura. Yo dije, yo no quiero esto aquí en mi casa, no sé qué finalidad tenga, pero pues consideré que no estaba bien. No, definitivamente no estaba bien, la cosa es que no las debería de haber guardado para poder desbaratar todo lo que hizo o mal hizo su hija para que esto no siguiera creciendo. Entonces, bueno, energéticamente vamos a tener que reconstruir y reorganizar esta parte para poder... Y me causó tanto miedo que yo dije, no quiero ver esto aquí en mi casa, ¿por qué está esto así? ¿Y por qué el novio de mi hija Carol Luis ahí? Por eso hubo la ansiedad de sacarlo. ¿Hubo un cambio a raíz de que usted tiró las cosas entre su hija Diana, es la que estaba haciendo el trabajo? ¿Hubo un cambio en ella? Eh, ¿no? Bueno, a raíz de lo que sí, noto un cambio en cuanto a la actitud, pelea constantemente con mi hija Carol, cualquier metadella que encuentra el motivo de que termine en el pleito. Oiga, ¿y no ha platicado con ellas? ¿No los ha confrontado? ¿No les ha preguntado qué es lo que está pasando aquí en su casa? La verdad que no, porque... pues no sé cómo abordar este asunto y como... me asusté tanto cuando encontré esas cosas y me deshice de ellas. ¿Qué? ¿Qué encontrarás de ellas? Entonces, oiga, mira, invité a estas personas para que me pedí ayuda, porque encontré ahí dentro de las cosas de Diana, tierra, unos chiles secos, una fotografía de tu novio Luis con Diana. ¿Tú eres Carol? ¿Cómo la hace? ¿Podría sentarte un ratito para platicar? Es de, no me digas que... Bueno, yo observé eso y estoy pidiendo ayuda porque no sé qué pensar ahí de tu hermana. O sea, solo el hecho de ver la foto ahí, con ese lazo ahí, me preocupó tanto. Sí, sí, sí. Pero yo tomé las cosas y enseguida me deshice de ellas y la metí en la basura. Y ahora no sé qué tan mal hice con eso o bien. ¿Cómo ves? ¿Tú has sentido algo extraño, Carol, en tu vida últimamente? Pues sí, ya desde hace como unos tres meses más o menos, a mí me iba muy bien en todo, o sea, no es por presumir, pero sí me iba bien en lo que yo hacía. Y me iba muy bien en la escuela. Siempre he sido de buenos hábitos y pues tenía mucha energía. Y últimamente me siento como muy cansada y ya como eso de las seis de la tarde, o sea, ya no tengo pila, me quiero acostar a dormir. Por lo mismo de que me siento cansada, siento que no puedo progresar en otras cosas. Ya no puedo ni siquiera ponerme a estudiar a gusto, nada, se me queda pegado. En mis prácticas profesionales también me dijeron que ya no me iban a necesitar. Y sí me han pasado cosas como que me ha ido mal y a mí no me iba mal. Y yo jamás pensé que fuera porque eso estuviera haciendo Diana. Oye, Carol, a mí hay algo que a mí me puede, pues, no sé, alertar un poquito más y llamar un poco más la atención. Que encuentren cosas extrañas. Bueno, pues puede ser mucha gente, ¿no? Los que entran a lo mejor personas que vienen aquí, que hacen el aseo, no sé, amigos que entran, salen, amistades, que puedan dejar algo ahí olvidado, que estén haciendo este tipo de trabajos, que lo estén dejando en su casa, que las quieran afectar a lo mejor como familia, que no necesariamente tenga que ser su otra hija. Pero lo que sí me extraña un poquito es lo de tu novio. Eso me llama mucho la atención. No entiendo cómo es que tu hermana te lo quitó. Pues fíjate que yo tampoco, o sea, no me entra en la cabeza todavía cómo es que eso pudo pasar. ¿No te enojaste? Pues... Digo, es que veo que eres una persona muy buena, pero no explotaste. Sí, me dio mucho coraje, pero me dio más tristeza, porque yo esperaba quedarme con él. Y lo que más me dolió es que fuera con Diana. O sea, cualquier otra persona, no importa que yo no la estuviera viendo, pero estarlos viendo aquí todos los días. Y cuando dijo mi mamá lo de la foto, es que ahora entiendo por qué. Porque él no me hubiera dejado solo por Diana y ya. O sea, lo que teníamos era algo muy bonito y muy fuerte. Para mí fue algo como muy extraño y muy abrupto el cambio. ¿Y qué pasó por tu cabeza? No es como que yo hubiera visto algo gradual. Pues que estaban hablando por mensaje o a escondidas o en otro lugar. Pero en el momento en que hablaron contigo, ¿qué pensaste? Pues que tenían algo muy secreto donde yo nunca me enteré porque yo nunca me las oí. Creí que siempre se veían en otro lugar, que se hablaban por mensaje. Y pues yo nunca desconfíe de Luis porque les digo que era muy buen muchacho conmigo. Teníamos algo muy fuerte. Pues ni tan buen muchacho ni tan fuerte la cosa. Que te cambió de buenas a primeras con todo lo que haya hecho. Sí, claro. Como lo haya hecho, no tenía desde mi punto de vista ese trabajo tanta fuerza como para que de un día para otro te dejara. ¿Tú consideras que entonces no sea un trabajo? Sí, sí es un trabajo, pero es un trabajo que no tenía toda la energía, por como me lo describe tu mamá, no tenía todavía toda la energía como para que te sucediera esto y no te digas cuenta. ¿Y ustedes creen que Diana sea capaz de hacerles algún tipo de brujería a ustedes? Pues no, yo a mi hija nunca la considero así, de hacer tal maldad. La verdad que nunca la consideré capaz, pero al ver esa situación, yo dije, ¿cómo es posible que... ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué se orilló a hacer tal cosa? Yo le he dado consejos, le he inculcado buenos hábitos, pero en fin. Porque la envidia, sí, es muy grande. El coraje es muy grande. Y codiciar lo que no es de ella y conquistar era un reto. ¿Y está su otra hija por aquí? Sí, sí. Déjale llamo. No, 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 no se te la traigo. ¡Diana! ¿Qué? Ven, por favor. ¿Qué quieres? ¡Señor Pupana! Hazte un campito, ven, por favor, hija. Como que es de carácter un poco fuerte tu hermana, ¿verdad? Sí, es bien, se por favor. ¿Sí? Lo que me imagino. ¿Tú eres la chica? ¿Tú eres la menor? Ah, tú eres la mayor. Tenemos visita. ¿Qué? ¿Te quiere conocer? Pasa, hija. ¿Y quién es? Ven, ven, ven. Acá te voy a preguntar quién es. Te lo voy a presentar. Mira, de frente a todas las personas, este... Hola, mucho gusto, Diana. Hola. Alberto. Hola. No te sientes, hija. Yo puedo sentar donde yo quiera. Te despido, hija. Pórtate bien. ¿Y quiénes son ellos? Diana, nosotros venimos porque tu mamá nos avisó que parece que aquí hay algo extraño y que están, pues prácticamente siendo, pues, ¿cómo te lo digo para que no se ve tan raro? Embrujados por alguien de la familia. ¿Es mixta que las mandaste a hablar por eso? Sí, hija. Mira, lo que pasa es que encontré cosas tan extrañas ahí en tus cosas, como eso de la tierra, esa vela, un puño de sal ahí. Y luego tenías la fotografía con Luis, ahí amarrada con un hilo rojo. ¿Eso qué indica ahí? Eso, a ver. ¿Y cómo sabes que no está ahí? Porque yo jamás tendría una foto tuya con Luis y Luis, yo lo quiero conmigo, no contigo. Yo nunca hubiera hecho una rogería para superarlo de mí. Ah, tú mismo está conmigo y te aguanto. Sí, pero ya me explícaron ellos por qué. Porque de otra manera no te podría haber tenido. Yo quiero que estén bien como hermanas. Usted tiene una semana diciéndome que, ay, que encontró, que no sé qué. A mí jamás no enseñó nada. No tiene nada para probar lo que usted está diciendo. Es que me dio tanto miedo ver encontrar aquello que enseguida me decís simplemente la basura. ¿Tú crees que tu mamá está inventando eso? Sí, es que usted no la conoce. Usted la ve y, ay, pobrecita de mi hijo, caro, no sé qué. Todo el tiempo la está detendiendo. Todo el tiempo. ¿Pero por qué? ¿Con qué objetivo tendría que inventarse algo como brujería? Está raro, ¿no? Es tu mamá. Además, ella no te quisiera afectar a ti. Yo creo que nos quiere bien. A mis hijas las quiero por igual. Yo no estoy hablando conmigo. Fuera de Luis. Tú no tienes que ir a muy grave. Tú cállate. Yo estoy hablando con mi mamá. Cállate. Aquí nos va a pasar algo muy grave por tu papá. A las dos las quiero por igual. Está bien, las quiero mucho. A las dos les ofrezco lo mismo. A las dos nos quiero por igual. ¿Ven alguna foto mía aquí? ¿Ven una sola foto mía aquí? No nos hemos puesto a ver, la verdad, Diana. ¿Ya despeñaste tu carrito nuevo? Ah, porque la señorita tiene carrito nuevo. Yo estoy batallando todos los días en un camión y la señorita... Estreí con Luis, en esa fotografía juntos y con ese las voy a bajar. Bueno, suponemos que había una foto. Es mi novio. Mi novio. Con un hilo rojo. Pero, ¿por qué? Si ese era novio de... Y la foto es como que se lo hubieran tomado. Me dijo mi mamá que pegaste dos fotos. ¿Y por qué bajarle el novio a tu hermana? Si era de tu hermana. ¿Usted no sabe nada? Yo sé más de lo que tú crees. Y le bajas dos rayitas a tu intensidad, por favor. ¿Sí? Porque aquí la cosa está grave contigo. Y puedes inventar, decir, explicar, ponerte de cabeza. Yo sí sé qué estás haciendo. A ellas les podrás decir que no. Pero yo sí sé qué estás haciendo. Y todo tu campo áurico está todo manchado. Oye, Diana. Digo, no me quiero meter en tu vida para nada, ¿verdad? Ni en la de ustedes tampoco. ¿Pero no se te hace un poco extraño eso? Que sea el novio de tu hermana y de pronto de buenas a primeras. Pues ya es tuyo. Digo, ¿no es normal? ¿O es algo muy normal o muy común que lo ves a diario en todas partes? Pues a mí no se me hace extraño. ¿No? Es que usted no conoce a mi hermana. Ella quiere nacerse la música. Ay, pobrecita. Bueno, pero ¿cuántos muchachos puede haber en la calle, en cualquier parte? Mejores que Luis, incluso. No, pero... Porque si ya estuvo con tu hermana y te cambió, la cambió por ti. Seguramente te va a cambiar al rato por tu prima. No. Sí, es que es muy probable. No. Es la realidad. Luis, desde que yo lo conocí, hubo un clic. Pero, pues a mí me dijo que no quería estar con mi hermana porque pues no la llenaba. Y la verdad, a mí siempre me trató muy bien. Y pues me dijo que si le daba una oportunidad y nos hicimos novios. Pero, ¿por qué Luis, habiendo tanto mis hombres, no te amores? Luis, mi caso te amores. ¿Por qué Luis? Ay, no te hacía caso cuando era mi novio. Claro que sí. Cuando era mi novio no te hacía caso. Claro que sí me hacía caso. Tú no te dabas cuenta porque estabas muy emocionada. Él es muy respetuoso y claro que sí te respondió lo que le preguntabas, pero de eso a ponerte atención. Ok, ok. Entonces, si era tan bueno y es porque me hizo caso a mí y no te... Pues ahora nos están explicando por qué, porque es la única opción lógica que a mí me da pie a saber que se quiso estar contigo. No, la única razón por la que no estás contigo es porque eres una falsa, porque estás fea, porque todo el tiempo estás haciéndote la muerte. No, hija. No, veas yo. ¿Cómo te sientes así? Claro que sí. Hija, tú recorriste a cosas muy malas, muy negativas, estás actuando mal y afectando a la familia. Somos familia, porque eso no se le hace a nadie. Mira, mi amor, siéntate y cállate. No, no, cállate ya, por favor, siéntate. Qué mala persona eres. Qué mala persona cara tan bonita, pero qué tan mala eres. Qué barbaridad. ¿Ya me puedo subir? Diana, tú puedes tener que en realidad que va a llegar a que te caes ya. Mira, hija, reconoce lo que hiciste. Dígalo, señora. ¿Qué voy a reconocer? Para pedir ayuda. Si yo no hice absolutamente nada. No, esa foto hizo así, reconoció en tu recámara. ¿Usted jamás enseñó nada? No, sí. ¿Por qué no le dijiste? Eso no he dicho. Enséñetelo, enseñéle las pruebas. Acabas de reconocer que andas con Luis. Ah, sí. ¿Qué más prueba queremos? Y te vas a ayudar. Pero si andas conmigo, es que te calles. No, a ver, ya cállate, por favor, porque estoy hablando con mi mamá. A ver, respeta. No estás hablando con mi mamá, le estás gritando, así que bájale. ¿No te da vergüenza, hombre, de la señora? Ay, me muestra de que ellos están en un lugar. ¿Qué pasa? Muestra tu educación, hija. No, la casa de tu mamá. Así es. Hay una gran diferencia, sí, pero las reglas las pone tu mamá, no las pones tú. Y hay una gran, gran diferencia que tú te quieras brincar. La autoridad de tu mamá y de tu hermana, que es la mayor, a que tú quieras hacer las cosas como tú quieres y te da la gana. Esa es una gran, gran diferencia. Esto que sí te está muy mal. La cosa tan grande en la que nos estás metiendo. O sea, no solo es mi vida y no solo es la vida de Luis, que para empezar eso ya es muy grave. Te estás metiendo con energía, dijo la señora, que ya te estás metiendo la hora. Sí, llora, llora todo lo que quieras, ya. No, puede pasar algo muy fuerte, sí, ya. Qué difícil. Mira, a mí te confiesa lo que has hecho, es lo mejor para mí de todo, para poder pedir ayuda y que te puedan ayudar. A mí te está mal. Ayuda porque no sé qué. Si sientes eso que van a estar haciendo, que no estarás en verdad. Termino de ver. No, 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 no termines con él. Si Luis te amaba, está en barriga. Ay, y está conmigo. Pero después de que la señora nos ayuda. Diana, 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 creo que el tema no es Luis. O sea, lo que queremos que entiendas es que el tema no tiene que ver tampoco con Luis. Lo que queremos hacerte entender es que si tú has hecho todas estas cuestiones que está diciendo tu mamá de amarres de tierra, de sal, de velas, de todas estas cosas, no sabemos con quién estás haciendo o quién te está orientando. Y a lo mejor lo único que estás haciendo es perjudicando a tu familia y a la larga a ti misma. O sea, esto te va a hacer daño a ti. Si tú fuiste con un brujito, si tú fuiste al mercado a que te dijeran las cartas y que te dijeran unos consejillos, o si lo viste en internet, a lo mejor está mal hecho. Y si está mal hecho, te va a afectar a ti tarde o temprano. Y el día de mañana que pierdas a Luis, que ningún otro muchacho se quiera acercar, que no tengas un buen empleo, que te esté yendo mal en la vida, es porque tú lo estás atrayendo, no por otra cosa. Pon tú, ok, ahorita parece divertido. Sí, parece muy divertido. Ya le bajé la novia a mi hermana. Como sea. Pero al rato va a ser un problema más grave contigo. Y es lo que queremos que entiendas, que a lo mejor de momento sí, pues ya no es su novio, de momento sí, pues le va a ir mal a ella, pero al rato todo eso repercute en ti. Porque a lo mejor ni siquiera está bien hecho lo que estás haciendo. Se llama la ley del boomerang. A toda acción una reacción. Si tú haces algo malo, se te va a regresar multiplicado 77 veces 7, según la ley. ¿Les digas? Entonces, tú decides qué quieres hacer, es tu vida, como bien dijiste. Es tu vida, pero después no estés llorando que te está pasando eso y que termines gravemente enferma o en una posición insostenible. Tú lo creaste. Y todo lo que tú crees para los demás, se te regresa como en un espejo. Haz de cuenta que tienes un espejo enfrente. Y se te va a regresar tal cual. No vas a volver a dañar a nadie más. Va a ser todo alrededor tuyo. Es tuyo. Te lo entrego. Es tu propiedad. No quiero para ti eso, hija. Eso está mal. Por favor, te pide ayuda también tú. Ay, ¿ahora se preocupa por mí? Siempre me ha preocupado, hijo. Siempre ha sido igual que mi otra hija. Siempre. No te vayas, hija. Aquí, espérate. Vente. Diana. Diana, acepta la ayuda. Diana, baja, por favor. No modo. Pues que se quede así como está. No me importa. Tranquila, señora. No me importa. ¿Usted? Pero no. No, no quiere aceptar la ayuda. Si no la acepta, ya no nos puede afectar a nosotros. Ahorita lo que yo voy a hacer, si escuchaste lo que le dije. Entonces, ella es responsable de su campo energético. Pero su campo energético ya no va a salir de lo que ella haga. Es de ella, es de su propiedad. Ella, a partir de ahora, todo lo que esté alrededor de ella, es para ella. Lo bueno o lo malo que haga, se le va a regresar. Pero yo no quiero eso para ella tampoco. Es que se tiene que hacer responsable de lo que está creando. Eso tiene razón. Sí, y es su responsabilidad lo que está creando. Libre albedrío. Es el libre albedrío. Si las está dañando ustedes, ella no está siendo responsable. Se llama la ley del Dharma y Karma. Si uno hace buenas acciones, nos regresan buenas acciones. Si hacemos malas acciones, nos regresan las malas acciones. Entonces, yo lo que les puedo ofrecer es hacerte una limpia armonización, trabajar con fuego. Y si estás de acuerdo, lo hacemos. Si están ustedes de acuerdo. Sí, es un beneficio y es para estar libre de todo ese daño que pudiera causarnos. Porque yo veo el malestar de mi hija y eso. Entonces, si es para bien de nosotros, adelante. Muy bien. Te aceptamos. Muy bien. Entonces, eso te corresponde a ti. Yo nada más soy un espectador. ¿No se expecta que la creadora o Diana esté aquí? No, fíjate que simplemente ahora ella decide qué va a hacer con ella misma. Si sabes, es como trabajar con tu propio espejo. Entonces, todo lo que a ella le sea de bueno o de malo para los demás, es como si trabajara con su propio espejo. Lo que voy a hacer ahora contigo es hacerte una limpia con la vela. Para que la vela recoja toda esa energía. Y ya que la haya recogido, entonces la vamos a dejar en un lugar seguro. Puede ser el piso del baño, que ahí esté, hasta que se consuma toda. No la vas a tocar, no la vas a ir a ver, no la vas a ir a curiosear ni nada. La vas a dejar que se consuma. Si se pone negra, si se pone, no importa el color que se ponga. El chiste es que recoja toda la energía negativa. Muy bien. Entonces, si te acercas un poquito para acá, vamos a empezar. ¿En posición neutra? Tú tranquila, relajada. Cierra tus ojos. Listo. Pido a la divinidad que, por favor, armonice y equilibre esta vela. Esta vela que va a servir hoy, aquí y ahora. No sé, pero me da la impresión de que Diana se quedó muy enojada, muy molesta. Y creo que bien, desde cero, entonces, oye que avientan cosas arriba. Muy molesta. Mónica. Fíjate, todo lo que hizo por salvar a su hijita. ¿Sabes qué? Yo también. ¿Qué tal? La bienvenida está bien. Diana, no te vayas. Ok, no le pareció para nada que viniéramos. No le gustó tener esta visita. Y es curioso porque cuando salió, todos los perros ladren, ladren, ladren. Bien raro, ¿no? Que sea hecha con mala fe, con malas artimañas, con negatividad, con abuso, con envidia, con rencor. Sean absorbidas por la vela, por la llama, por el vaso, por la luz. Y que encuentres la paz y la tranquilidad que te corresponde. Que todo lo que no te pertenezca sea quemado con la luz de la vela. Con tus palabras, en silencio, pide lo que quieras que suceda. Se siente como la armonía fluye. Se ven cruzando, creo que ya me hayan aquí, en la casa. Listo. Listo. ¿Listo? Listo. ¿Con esto puede cortar con las cosas que le hizo su hermana? Sí. El fuego va a quitar, a desplasmar, a cortar y a descrear lo que hizo tu hermana. Entonces, ahorita, esa vela la vas a colocar, más bien la voy a colocar yo en un lugar, que ustedes me indiquen, para que tú no te vuelvas a cargar esta energía. Yo sé cómo manipularla y que no tengas que volver a recoger lo que estamos quitando. ¿Cuándo se consuma, para eliminarla de la casa, cómo la ponemos? Una bolsa negra, vas a romper el vaso, con mucho cuidado le vas a decir al señor de la basura que es vidrio, y que se vaya a la basura, ¿ok? Avisándole a él que es vidrio. ¿Yo lo tomaría? Con una bolsa negra, sí, pero con una bolsa negra, ¿ok? Muy bien. Bueno, pues, creo que es todo entonces, Madeline. Así es. Muy bien, pues, les agradecemos mucho por dejarnos entrar a su casa, y esperemos que las cosas mejoren aquí, y que en algún momento recapacite, y reflexione, quizá, Diana, y que, pues, si es necesario, podemos venir nuevamente. Yo también les agradezco de este hermano, que te hayan echado la luna maleta a esta ayuda, nos hacía mucha falta. La verdad es que, qué shock, o sea, yo jamás pensé que fuera algo así, y qué alegría que en el mismo momento en el que me enteré, ustedes también pudieron ayudar. En verdad, se los agradezco. ¿Y tú cómo te sientes ahorita? Pues sí, me siento más tranquila también, más relajada, y me siento con mucha fe y confianza en que lo que ustedes acaban de hacer, por fin, me ha desatado de todas esas cosas que, la verdad, no tenían explicación. Y la vela te está contestando, está consumiendo, se está moviendo, así que es muy buen, muy buen síntoma. Muchísimas gracias. A ustedes por recibirnos en su casa. Bueno, pues, muchísimas gracias y con permiso. Señora Patti, gracias. Hasta luego, Caro, que estés bien, compas. Vamos, chicos. Definitivamente, Diana no quiso cooperar con nosotros, ni mucho menos con el trabajo que estaba realizando Madeleine en su hogar. De corazón, esperamos que las cosas cambien y que en algún momento ella llegue a recapacitar sobre el daño que está haciendo a través de estas prácticas oscuras. ¿Crees estar embrujado o conoces a alguien que crea estar en esta situación? Házmelo saber a través de tus comentarios en todas mis plataformas. Yo soy Alberto del Arco. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!